Continuamos. Oscar Pérez, mejor conocido como Yandel, y quien recientemente fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del comunicador y amigo de la casa de CDN, Claudio Nasco, grabó un video desde la cárcel donde se masturba y además exhibe sus partes íntimas con aparente interés de ofrecer sexo por Internet. Vamos a recordar que Yandel confesó que se dedicaba a esta actividad antes de ser apresado. A pesar de que el uso de equipos celulares en las cárceles está, por supuesto, prohibido, esta situación, esta legalidad no impidió que Yandel subiera ahora este video a las redes sociales. En franca violación de la norma, esto ocurre en las cárceles de la República Dominicana, hay quien se hace de la vista gorda, en NCDN no nos hacemos de la vista gorda.